Un nuevo acto de arbitrariedad fue cometido contra un integrante de la comunidad de la Universidad Santiago de Cali, USC, por orden de directivo de esta institución. El hecho fue denunciado por el profesor Frank Alexander Ramírez, miembro del Consejo Superior del Alma Mater, y tuvo lugar el pasado miércoles cuando fue sacado de manera violenta de un acto al que habían sido invitados todos los egresados de la Facultad de Ingeniería. Me afectaron una presión en el pecho, otra en la espalda, en el hombro izquierdo, y pues inmediatamente lo que yo hice después de eso, no salí del evento porque mis compañeros no lo dejaron, y inmediatamente lo que hice fue comunicarme con las autoridades pertinentes. El docente fue sacado por más de 10 guardias de seguridad que se abalanzaron contra él, ante la mirada complaciente de los directivos y en medio de un acto al que asistían más de 500 personas. Ahí, a escasos metros, estaba el rector de la universidad, el vicerrector, los gerentes, el decano de la facultad y todos sus directivos, mirando, mirando cómo le hacían a un egresado semejante acto de intolerancia y de barbarie. Frank Alexander Ramírez, quien fue incapacitado tres días por lesiones en toras, hombro izquierdo y espalda, instauró denuncia ante la Fiscalía y solicitó esta mañana protección de la Defensoría del Pueblo. Siento temor como ciudadano, como egresado, y si fueron capaces de mandar a hacer este tipo de cosas frente a un auditorio de 500 personas, pues no quisiera pensar que son capaces de hacer contra mi integridad, contra la de mi familia, contra la de mis seres queridos, en otros espacios, y por eso es que estoy acudiendo a las diferentes instancias para pedir protección. El profesor atribuye la agresión a la intolerancia instaurada en la Universidad Santiago de Cali, donde los directivos reprimen abiertamente a los docentes, empleados y estudiantes críticos. Gracias.